Hola, les habla Gaby Orellano. Primero quiero agradecer todos los mensajes de solidaridad y respaldo que he recibido en las últimas horas, en especial a mi madre, a mi hijo, a mis hermanos, por la interés y la fortaleza en estos momentos en que la narco dictadura vuelve a atacarnos. El pasado 9 de abril fui testigo de la audiencia ante juicio de mérito que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo llevó a cabo a Nicolás Maduro. Hay suficientes méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro en instancias internacionales. Hay suficientes méritos para que la jurisprudencia internacional actúe en los casos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad en que está envuelto Nicolás Maduro y toda la camarilla que le rodea. Luego de esa audiencia recibí por parte de funcionarios del DGCIN, del SEBIN, del SAIME y de otras instituciones del Estado venezolano, funcionarios honestos, me hicieron llegar un print de pantalla que ustedes han visto a través de las redes. En ese print de pantalla hay una amenaza y una alerta de orden de captura en mi contra. Luego de esta amenaza, mis abogados Teres y Malavés y Juan Luis fueron a todas las instancias a verificar si había algún procedimiento judicial en mi contra. Como es bien sabido por ustedes, se les negó todo tipo de información porque en Venezuela no hay Estado de Derecho ni hay justicia apegada a la Constitución. Es por eso que luchamos en estos espacios para conquistar la libertad en nuestro país. Me persiguen por decir públicamente que Michael Moreno no es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por decir que Tarewil Ansada no es un fiscal general de la República, son usurpadores y son responsables de la tragedia que vive nuestro país. Por decir las cosas claras y tajantes, por vivir apegada al artículo 201 de la Constitución, hoy se nos ataca y pretende detener nuestra lucha. Le digo al pueblo de Venezuela que en la sesión de la Asamblea Nacional que se discuta el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, allí estará Gaby Arallano, haciendo cumplir lo que está en nuestra Constitución, haciendo cumplir lo que nuestro corazón, nuestro principio y nuestro pueblo clama. Mi llamado en estos momentos es a todos los diputados de la Asamblea Nacional. Hagamos cumplir nuestra Constitución y demos la respuesta al pueblo que tanto nos clama coherencia, firmeza y contundencia en nuestras acciones. Que el miedo no nos detenga, que el miedo nos dé fuerza para seguir adelante y avanzar hasta hacer cumplir la Constitución.